Hola, hola, gracias por estar otra vez en el canal Hemos abierto una nueva sección en este canal de YouTube Que se llama Viviendo en las Costa Ricas Entonces, básicamente les voy a enseñar un poco de lo que normalmente hago a diario en este país Hermoso país que me ha recibido Para los que no saben y no me conocen, yo soy Cindy, soy hondureña Y actualmente estoy viviendo en San José, Costa Rica Pues me vine por motivos de estudio, la universidad Y ya llevo cuatro años a la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, la idea es que conozca un poquito más de este país, de mi vida Y de las aventuras que puedes obtener estando en un país diferente, ¿verdad? En mi momento fui nómada digital Pero ya me considero como trabajo remoto Porque desde que entré a la universidad es presencial y virtual O sea, híbrido, entonces no tengo chance como para estar moviéndome de un lugar a otro Y me pareció interesante para ver si les gusta a las personas que quieren conocer un poquito Cómo funciona la universidad Cómo funciona conseguir apartamentos Qué tipo de apartamentos El costo de vida Siento que son temas muy interesantes para personas que quieren venirse a vivir por estos lados de acá Entonces, yo quiero compartir un poquito de mi vida, mi experiencia con ustedes en esta nueva sección Y aparte siempre van a estar los viajesitos que nunca hacen falta Y empecemos con este día Bueno chicos, empezamos este sábado Hoy tenemos trip, pero también tenemos clases en la universidad Entonces, creo que voy a recibir clases Ahorita me estoy realizando porque después de clases vamos a salir Vamos para San Ramón Porque andamos en busca de muebles Yo todavía no termino de decorar completamente mi apartamento Y unos familiares también quieren Bueno, familiares, familia por parte de mi papá De los que viven de acá Mi familia entera está en Honduras Y ellos quieren ir a buscar muebles Y me dijeron que este es un lugar que podría haber vuelos potenciales con buen precio Entonces, quiero ir a ver Porque yo ya tengo como idea lo que quiero aquí en San José Pero no estoy segura de seguirme con esa opción Entonces, vamos a ver qué opciones más tenemos Y quiero que me acompañen para que tengan una idea De qué tan fácil o qué tan difícil será encontrar un mueble El apartamento que tengo no es tan grande Siento que tiene un espacio como regular Espacio, mañana, sala, cocina Tiene un cuarto, un baño y la zona de la lavandería Entonces, antes de empezar Vamos a abrir un paquetito Que estaba esperando para abrirlo con ustedes Me hace demasiada ilusión porque Para los que no saben, yo sufro de psoriasis constante Si pueden ver, a mí se me pela la piel Por eso tengo pocas cejas Ahorita no sé nada maquillado Entonces, si se fijan A mí se me pela la piel Tengo rojeces en la piel Todo, todo aquí Entonces, siento que quiero cuidarme un poco más De lo que ya hago Los tratamientos de psoriasis Pues no son nada Nada baratos Entonces, he tratado como de Invertir un poco en mi salud Porque, por ejemplo, para el champú Uso champú especial día de por medio Con parasoriasis Uso una espuma Antes de lavarme el pelo Y esa espuma me la dejo para dormir Me he hecho crema regular Aparte me he hecho crema Betametasona Y aparte diprosalic Entonces, son un montón de medicamentos Que claramente no son económicos Pero aparte de eso Decidí comprar estos dos productos Que no me regalaron Pero sentí que era demasiado importante Porque son productos para Lavarme la cara constantemente Directamente con un jabón especializado Para psoriasis Y crema corporal De la que ya usaba Pero esa es para psoriasis Entonces A las personas que tienen psoriasis Yo sé cómo usar Sé que caro, difícil Estéticamente Hay veces que me pierdo de redes Porque Tengo dañada toda Mi cara llena es horadada Roja También influye mucho En la comida Estoy tratando de comer Mucho más verduras Más frutas De hecho que me engordé Ahí pueden ver diferencias En mis videos Pero Eso también está afectando Entonces quiero cuidarme Quiero volver a Jiu Jitsu También hago Jiu Jitsu Para los que no saben Entonces Como no puedo abrir Este paquete con una mano Vamos a ponerlos por acá Y que me ayuden Vamos a ver que Lo compré en una tienda de línea En Instagram De acá que los vi Hace tiempo los había visto Pero dije Después, después, después Y yo siento que ese después ya llegó Tengo que hacerlo ya Porque si no Nunca lo voy a hacer Vamos a abrir acá Está demasiado sencillo Oh my God Y dentro del empaque Hay más empaque Ok, este solo tiene línea No hay sponsor No vamos a decir nombres Aunque ya vieron el papelito Y son estos dos Productos De CeraVe Quiero empezar a probarlos Porque sé que CeraVe Es una marca Muy, muy buena Entonces Estos son especialmente Para psoriasis Pueden ver En total Con envío Me salió 62 dólares En los dos productos Si no me equivoco Uno estaba en promo Como en 15 mil Y el otro 17 mil colones Que al cambio Más el envío Que me costó 1,900 por correo de Costa Rica Como no me urgía Entonces Tienen varias opciones de envío Envío Express Etcétera Obviamente son más caros Pero a mí no me urgía Entonces dije Voy a abrirlo por correo de Costa Rica Y ya Entonces Esta crema Dice Que está testada por dermatólogos Es para psoriasis Tiene ácido salicílico Y Dice Reduces culling O sea Quiere decir que La escama La reduce Esta es la crema Es como hidratante Para los que no saben La psoriasis Seca demasiado La piel Horriblemente Este dice Que National Psoriasis Foundation Recognize Quiere decir que Está reconocido Por la fundación De psoriasis Oh míos Creo que para eso Que pote Dijeron Bueno Y aquí está El primer botecito Entonces Vamos a leer No huele nada Wow Huele a crema No tiene como Aroma Así como tal Entonces Vamos a probar Un poquito En la piel Oh creo que Se puede abrir Cuando logre Lo que no quiero Es que vaya a salir Todo Bueno Ahora descubro Cómo abrirlo Y es Limpiador Digamos También Hacido salicínico Dice Limpia Y ayuda al control De los síntomas De la psoriasis Con Urea en alfa Hidroacid Hidroxyacid Pues vamos a probarlos Y en otros videos Les cuento Qué tal me fue Lo voy a probar Dentro de En una semana O semana y algo Les voy a dejar Como el review De qué tan Bien me fue Con estos productos Si vi cambios No vi cambios Ahorita no me los pruebo Porque ya me puse Como la crema De psoriasis En la piel Antes de hacerme Un quick make up Porque Ese quick make up Solo equivale Como una BB cream Un poquito de polvo Cejas Que casi no tengo Y Y un poquito De blush Y ya Eso es todo Lo que voy a hacer Por el día de hoy Porque Porque sí Porque no me puedo Poner más Porque después La piel se me seca Y se me craquea O sea Se me Se me despedaza Entonces Así va a hacer Esa la abrí Por aquí Para evitar Que arruinar No huele nada No huele nada Huele como a medicina Pero bueno Lo importante aquí Es que ayude Para lo que en realidad Se necesita ¿Verdad? Entonces Esto es por el momento Me voy a maquillar De ahí recibo clases Y De ahí salimos A conocer San Ramón Así que Nos vemos Salimos un segundo De manera igualitaria Arbitraje En este caso Se incluye Una tercera persona En la cual Este tomará La decisión Más Bueno La clase ya Terminó Entonces Ahorita me estoy Como alistando Para irme Para salir A San Ramón Bueno Básicamente Yo Yo no me hago Fue de maquillaje Porque La verdad Es que la piel No Siento que la piel Hay que dejarla Como respirar Más en mi caso ¿Verdad? Con esa psoriasis Entonces Yo lo que hago Es que Uso los siguientes Productos Yo hago Una limpieza Con Clinique Esta es como Una exfoliación Que hago Antes De ahí me echo La crema De psoriasis Que le dije De ahí le aplico Este Hidratante También De Clinique Este es muy Bueno Muy rico Recomendable Que todos Los productos De Clinique Estén refrigerados Para que Le haga mejor Funcionamiento A la piel Y uso Esta otra Que llama Clinique También Que es muy buena También es Hidratante Son dos tipos De hidratantes Esto es como Para la alergia Y para la rojez Y el otro Es más hidratante Después Después Me echo Dijo que Seca Penetra El producto Y me echo Este oil Para que la piel No quede Toda Reseca No sé Si ustedes han visto Cuando se le seca La piel Que les queda Toda Toda resecona Y toda cracky Entonces me pongo Eso Y ahí me echo Como un tipo BB cream De Cicatric Que es hidratante Tiene protector solar Unifica el tono Previene arrugas Tiene protección Y controla el brillo Entonces Esto es lo que Básicamente Me pongo Y me lo Todas las bases Y este tipo de cosas Me lo hago Con las manos limpias Y así Porque siento Que si lo hago Con brochitas Blender Agarra Consume mucho El producto Y no sé Me gusta más Como queda así Porque yo lo sé Como Esparcir bien Por la piel Porque como les digo Es cracky Es rasposita Entonces Es más fácil Para mí No me echo Corrector Aunque amerito Usar corrector Ahorita Pero no quiero Nada De De mucho maquillaje En la piel Entonces Básicamente Yo lo que hago Es como Para que la piel No se vea Tan 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 vacía Eh Uso estos polvos De L'Oreal Que son un poco mate Nada más Para sellar un poco Como para ver Que me Que anda arreglada Que mi cara No está Desarreglada Porque Después de eso De la De San Ramón Tengo que Una Una Meeting Con el jefe Eh Tengo una reunión Y todo Tengo que ir Ascasú Entonces Necesito Ser como Un poco Presentable Y ya Eso es todo Lo que le hago A la piel En esto Si me gusta Como Hacer un tipo De ahí Medio Contour Pues no es Contour Es más que todo Como broncear La zona Yo de maquillaje No soy profesional Hago lo que pueda En mi momento Vi un montón de videos Pero Nada O sea Nada Maquillista Profesional Ahora voy con Los polvos Estos son Unos polvos De Clinique Entonces Nada más Un poquito Voy a derrubar Es porque Cuando se me Descascara la piel Y me la limpio Tiende a tener O sea Tiende a llevarse Los pelitos Entonces Esta zona de aquí Es como Nada de pelitos Entonces Me estresa Porque De forma Por completo La ceja Pero igual Yo lo que hago Es que las peino Ahora Intento De peinar Lo que tengo Ahí si pueden ver Es como Como para Aquí también Les da un poquito De colorcito Este Este no me acuerdo Donde lo compré Les voy a ser sinceras Yo siempre El que uso Es el Browie No sé por qué Me encanta Este Delineador Ya casi no tengo En Costa Rica No lo he encontrado Tampoco es como Que lo he buscado Mucho Pero Este Para mí Es el mejor El soft brown Es mi color Y siento que Le da la textura No se corre Y mantiene O sea Le da un toque A la ceja Demasiado lindo Entonces Es el que más Estoy usando Trato de ir a Honduras Una vez al año Aunque sea Entonces Los compro en Honduras Y me los traigo para acá De cualquier manera Casi todo Lo compro en Honduras Porque De cualquier manera Sale aún más barato Que comprarlo acá Obviamente Entonces Lo compro todo En Honduras De hecho Que ahora En Enero Voy para allá Y planeo Traer como De skin care Y todo esto De allá Porque es más barato Y así me ahorro Aunque sea Un poquito Y lo último Que le hago Nada más Es Las cejitas Me gusta Lash Paradise Pero El que Normalmente Estoy usando Es el Típico Green lip Great lash Es waterproof Demasiado waterproof Para mi uso Pero es el que tengo Entonces Este uso Siempre trato De usar Para los ojitos Después de esto O antes de esto Me pongo como El lubricante De ojos Porque yo uso Lentes Porque esto Siento como Que de alguna manera Me daña el ojo No directamente No sé Es que mis ojos Son muy secos Entonces trato De ponerme Siempre antes De esto Para no dañarlo La mujer No se puede maquillar Las pestañas Si no tienen La boca abierta Y es cierto Muy cierto Entonces Vamos a ver Mis cejas También son muy Todas para abajo Así Entonces Estoy haciendo Liftings No seguidos Hago el lifting Como Una o dos veces Al año Dura como Me dura como Dos a tres meses Y Les quiero pagar Este es de Beauty Creations Lo compré en Honduras Desde ese Y todavía lo tengo Porque tenía repuestos Y es el que he estado usando Las uñas Porque estas uñas Ya están como Demasiado largas Y me las he comido Tengo para los pies Estoy pensando Si hacerme El color en el pelo O sea Un baño de color Porque ya Me lo pinté Antes del viaje De Colombia Y eso fue como Para agosto O antes Entonces Siento que ya Ocupa baño de color Peor es nada ¿Verdad? Entonces Estamos listos Y un segundo Perfecto Ahí Estamos listos Tommy Bueno Ya estamos listos Con nuestros outfits ¿Verdad Perrito? Bueno Entonces Vamos en camino Para San Ramón Acompáñame ¡Verdad Perrito! ¿Verdad Perrito? ¡Verdad Perrito! ¡Verdad Perrito! Ayala Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí en San Ramón viendo muebles por no verlos en San José, pero la verdad es que están muy bonitos, de buena calidad. Ahorita les enseño. Bueno, al final ellas si pudieron comprar, en mi caso creo que voy a seguir buscando en San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!